Haciendo cerca de las 18 horas, recibo un llamado a mi celular desde un vecino del sector de este comercio en cuestión, donde me estresaba que hacía ya varias horas que había visto unos menores que se encontraban solitos y encerrados en un local comercial. Atento a ello, inmediatamente convoco al personal policial de la Guardia, al policial de acá de la Comisaría de Wilker Nancor, para que se constituyan en el lugar y constaten si era verdad esa circunstancia. Al corroborar esa circunstancia, inmediatamente dimos intervención a la CENAS, a la Secretaría de la Niña, que está con sede en la Bulash, y a la Unidad Judicial a los fines de garantizar todo el procedimiento. Inmediatamente, como estaba todo cerrado, que comento un poquito, tiene una reja el negocio y una puerta, las dos estaban cerradas con llave, así que, prevé la autorización del juzgado, a mi cargo, se ordenó la apertura de la puerta a los fines de sacar a los niñitos de ese lugar y verificar cómo se encontraban. ¿Los chicos finalmente se encontraban bien de salud todavía? Digo, porque habían pasado como 12 o 15 horas, tengo entendido. Eso todavía es un objeto seguramente de la investigación que está haciendo la Secretaría de Instrucción, sí, los nenes se encontraban en buen estado de salud, los hizo el doctor Alí, el médico policial, y CENAS dispuso que, por el momento, sigan en resguardo de una familia acá, de una familia de Wilker. Teniendo en cuenta que es un local comercial, ¿tenía dependencias hacia una casa, digamos, que tuvieran calefacción, que tuvieran baño, que tuvieran acceso a la comida, o era netamente un local comercial? No, en principio, te voy a decir, esto todo es harto de investigación, pero los primeros datos que nos daban anoche, digamos, ellos vivían en un sótano, en el lugar, y tenían un acceso a un patio interno, ese era el lugar donde vivían. Calefacción, aparentemente, era muy escasa. Qué situación particular, rara, ¿no? Cualquier mayor que tiene menores a disposición, o es responsable de menores, se da cuenta que los chicos no pueden quedar solos, ¿no? Tal cual, y tantas horas, supuestamente, sí, porque por lo que pudimos verificar en principio, no se encontraban en la ciudad de Huynca. Sí, te voy a decir, gracias a Dios que no sucedió algo peor, y que la actuación de este llamado que me hizo un vecino fue con una colaboración de la policía, de la área social, fue inmediata. Podría decir, la idea siempre es editar un mal mayor. ¿Pudieron tomar contacto con los familiares directos de los chicos? Posteriormente, ya sí, eso interviene en Senaf, la Secretaría de Niñez, junto con la Fiscalía, que es la que hace todo, continúa con la investigación y el desarrollo, en este caso, al tratarse de menores. Entonces, te voy a decir, mi actuación es inicial, durante el conocimiento de que suceda alguna circunstancia que puede ser grave, tanto sea en menores como en violencia familiar, como tantas veces lo hago, inicio actuaciones en forma inmediata. Esa es mi función, no tan solo por juez, sino por un momento que corresponde. Y qué bien el poner en aviso por parte de estos vecinos que advierten de esta situación, ¿no? Que sirva para otros porque los chicos en esta situación, con estas bajas temperaturas, hubieran estado en serio riesgo. Esta actitud de un buen vecino, y nosotros dejarnos a nosotros la actividad de verificar cuáles son las circunstancias que suceden, si las niñas están bien, si están mal, si están en peligro, si están con la alimentación, eso ya nos queda a nosotros. Sobre todo en estos últimos días que las temperaturas han sido bajísimas. ¿Tenés conocimiento de qué puede llegar? ¿Cuáles son las posibilidades de cómo siga esto para adelante, con los menores y con la familia? Bien, hay una doble actuación. Por pronto, con respecto a los menores, interviene CENAS, que es la que puede disponer de días de distinto nivel. El primer nivel es verificar cuál es la situación de los menores, a ver si están los padres capacitados para tener a esos hijos, sino la medida de segundo nivel, que es continuarlo con una familia cercana, y la tercer nivel es ponernos a arreglarlo con otra familia por un tiempo determinado. Y por otra parte, por lo que tengo entendido, una actuación en la medida judicial con intervención de la Fiscalía, que es la que va a determinar si corresponde a alguna atribución de algún hecho delictivo o no, o es una consulta que se debería hacer en la Fiscalía de la Instrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!